Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a este webinar de Roadmap para poder implementar un modelo de Marketplace. Me acompaña Florencia Castro, Business Development de Vitex. Tiene mucha experiencia en retail y en Marketplace. Y yo, bueno, Sales Director de Vitex también. Bastante experiencia en retail. Y esperamos, la verdad, que este webinar sea de todo su agrado y vamos a sacar todos los aprendizajes para poder implementar de muy buena forma un Marketplace en sus empresas. ¿Flo? Eso, como dice Javier, muy bienvenidos todos. Aquí la idea es que sea un poco compartir nuestro conocimiento que tenemos hoy día con los proyectos que ya hemos implementado y en lo que ya hemos trabajado. Y que logren al final saber también cuáles son las claves y cuál es el Roadmap que hay que seguir para lograr implementar un proyecto de Marketplace. Bueno, como nos gusta a nosotros partir nuestras webinars y nuestras presentaciones, vamos a hablar primero de casos de éxito que nos gustaría compartirles también para que vayan viendo un poco cuáles han sido focos, objetivos y casos en el fondo donde poner el ojo acá en temas de implementaciones que ya hemos tenido. Dale, Flo, queremos partir con una tienda departamental mexicana, ¿cierto? Que tiene presencia en Perú también, en Centroamérica, está en siete países. Es una tienda bastante grande de los principales retails en México. Ellos decidieron en algún momento expandir su surtido de productos, ¿cierto? Querían crecer y dieron en el Marketplace una oportunidad de crecimiento muy grande. Lograron implementar alrededor de 250 sellers con una complejidad. Imagínense administrar un seller es difícil. Ellos implementaron 250 sellers en su ecosistema. Con estos 250 sellers lograron aumentar en 400.000 productos su mix, ¿cierto? E inmediatamente este aumento de mix vino reflejado con un aumento muy importante en las ventas. Duplicaron sus ventas, ¿cierto? Es un sitio también que logra un montón de tráfico, 80 millones de sesiones al año. Muy impactado también por el tráfico orgánico que produce tener más productos, mejor contenido, ¿cierto? Entonces ya esto es un círculo virtuoso donde este mayor mix va ayudando a posicionar la marca Electra como un referente de mercado, ¿cierto? Y los clientes ya lo van prefiriendo. Y eso genera también tráfico orgánico muy superior. Y en el fondo impactó en estos resultados que muestran acá Electra. Esta fue una tecnología apalancada por Vitex, ¿cierto? En nuestros módulos nativos de Marketplace, que la Flow se los va a contar un poquito más adelante de cómo se fueron conectando las distintas variables para poder lograr e implementar este Marketplace. En Chile también, recientemente, se lanzó un mall, el Mall Marina de Viña del Mar, en su modalidad de Marketplace. Es un caso súper interesante, sobre todo hoy día pensando en la pandemia, donde los accesos a los shopping centers están restringidos, ¿cierto? Por temas sanitarios. Ellos se adelantaron, fueron visionarios, ¿cierto? Lograron lanzar su plataforma digital antes de las restricciones de la pandemia. Y lograron subir sus locales, sus locatarios actuales, hacia una plataforma digital, lo que les permitió, obviamente, no suspender sus ventas. Y además, acá en el tema de los malls, se abren un sinnúmero de oportunidades. O sea, ustedes saben que los malls tienen un espacio físico reducido, que está reducido a los metros cuadrados que puede ofrecer un shopping center. Cuando uno ya digitaliza esta operación, ellos pueden incluso cobrar un arriendo virtual por tiendas que no se van a instalar físicamente, sino que pueden ser parte solamente del mall virtual. Este es un tremendo ejemplo. Fue un proyecto que se hizo en tiempo récord, en 90 días ya estaba implementado el Marketplace de Mall Marina. Apalancado también de una tecnología 100% propietaria de Vitex, que ayudó mucho al onboarding de estos sellers, a que se subieran a este Marketplace y a coordinar también toda la parte logística. Y acá está un poco lo que dice acá Carlos Orlandi, que es el gerente de innovación, de cómo Vitex lo apoyó, ¿cierto? A, de manera rápida y eficiente, poder lograr implementar Mall Marina en el mundo digital. Otro caso muy, muy interesante. Y acá estamos hablando de un caso en Brasil. Choc Fácil es un Marketplace puro, que es del Banco Bradesco. Entonces, acá uno ya empieza a ampliar un poco la mente en la industria, ¿cierto? Ya no solamente estamos hablando de retail, sino que también acá la banca quiere aprovechar su marca, ¿cierto? Su tráfico y sus beneficios corporativos inherentes a la industria del banco para poder ofrecer productos a sus clientes con algunos beneficios particulares, ¿cierto? Y acá el gran hito, o por qué lo destacamos mucho el caso de Choc Fácil, es porque lograron poner en su Marketplace dos millones de productos. O sea, la verdad que yo no conozco ningún sitio en Chile al menos que tenga dos millones de productos. Choc Fácil lo logró solamente trabajando sus sellers y su modelo de Marketplace basado obviamente en la tecnología de Vitex. Una migración exitosísima. En 30 días lograron implementar todo esto, obviamente con mejora en la tasa de conversión. Y también, como lo veíamos en los casos anteriores, el tráfico orgánico, cuando uno ya aumenta su mix, se hace mucho más atractivo para los clientes. Entonces, hay una ganancia ya positiva, ¿cierto? En el tema del tráfico. Y finalmente, tenemos un caso bien, bien interesante, que también es de Banca, que es el Banco Inter de Brasil, que es un banco 100% tecnológico. Ellos no tienen sucursales físicas. Y lo quisimos destacar acá, porque ellos se aprovecharon de toda la tecnología Headless de Vitex, de todo lo que es, del tema de Appy First que tenemos nosotros, para poder armar su aplicación de banking, ¿cierto? En su propia aplicación, donde los clientes hacen las transferencias, ¿cierto? Revisan los saldos de sus cuentas corrientes, etc. Ellos introdujeron en esa aplicación un Marketplace para poder vender productos con resultado, la verdad, bastante bueno. Es una aplicación que tiene ya más de 10 millones de usuarios, ¿cierto? Fue un proyecto que se logró implementar en dos meses. Lograron poner 100 sellers, de los cuales vemos, por ejemplo, Samsung y Carrefour, que son sellers que ya eran tiendas Vitex, que se conectaron de manera nativa a este Marketplace de Inter, y les permitió ofrecer y hacer eventos, que la banca no estaba acostumbrada a participar de los Black Fridays. Ellos hicieron su propio Inter Day, donde invitaban a todos sus clientes, ¿cierto? A participar de estos eventos masivos y a vender estos productos de los sellers, donde se generaba también un círculo virtuoso de dar a conocer la marca, ¿cierto? Y ofrecer beneficio a sus clientes, ya no solamente en el ámbito del banking, sino que también en el ámbito de productos y servicios. Dale, Flo, acá vamos a pasar a hablar un poquito ahora de qué es el Marketplace, de qué se trata un poco, de repente hay algún desconocimiento todavía en la industria, y la Flo acá, que es nuestra experta, nos va a contar un poquito de qué se trata esta maravilla del Marketplace. Buenísimo, gracias Javi. Bueno, buenísimo y muy interesantes los casos que mencionaste. De hecho, es importante también recalcar que cualquier información o ejemplos que necesiten mirar, hoy día nuestra información también es pública y la pueden revisar ahí también y escribirnos a nosotros en caso de que quieran algo más puntual. Pero ya como decía Javi, la idea un poco ahora es pasar a dar un poco de contexto de dónde viene esta necesidad, de dónde nace este nuevo modelo de negocios que hoy día está como tan de moda. Y antes de partir, queríamos mostrarle un poco cómo nosotros vemos la arquitectura de un Marketplace. Nosotros lo vemos como una interfaz o un website donde logramos juntar muchos sellers con los clientes, lo cual también involucra obviamente las tiendas y la logística. Al final nosotros queremos ser o que el operador del Marketplace sea como un intermediario que permita conectar, por un lado, las marcas y las tiendas con una buena experiencia para el cliente donde permita tener una compra unificada todo dentro de una misma website. ¿Y de dónde nace un poco esta necesidad que hoy día está tan de moda? Por un lado, obviamente existe un crecimiento estancado donde para muchas empresas, muchos retail, existe una saturación del mercado y un surtido finito de producto. Esto quiere decir que existe un presupuesto limitado que obviamente no les permite tener esta infinidad o vitrina ilimitada. Por otro lado, existe obviamente una poca relación entre el manufacturero o el fabricante con el cliente final. Y aquí es un poco también donde trata de entrar al Marketplace a mejorar esta relación. Existe poca visibilidad de los precios, los inventarios en el mercado y también de los competidores. Y aquí un poco también es lo que entra a ser el Marketplace, dar visibilidad de los distintos competidores que existen y cómo se puede entrar también a competir entre distintas empresas. De cara al cliente, existe una experiencia de compra fragmentada, que este es un punto súper importante donde el Marketplace aquí lo que viene a hacer es darle la posibilidad al cliente de tener una experiencia de compra, poder navegar todo dentro de una página y lograr comprar distintas marcas, distintos productos, todo en una misma orden de compra. Por otro lado, necesitamos tener esta agilidad por parte de las empresas de adaptarse a lo que está pidiendo el mercado, a lo que están pidiendo los clientes. Y como les mencionábamos también antes, este alto costo que existe por parte de las empresas de expandir, crecer o tener, por ejemplo, un inventario más grande, tener esta facilidad de expandirte sin la necesidad de una inversión tan grande desde un principio. Acá también queremos mostrarles algunos datos que hemos tenido en empresas que son clientes de Vitex, donde la línea rosada muestra lo que es una página que tiene incluido un Marketplace y la línea gris es solamente un e-commerce normal, donde se puede ver que existe un crecimiento exponencial de las ventas a lo largo de los años. O sea, se puede ver obviamente que el e-commerce también va creciendo, pero claramente se puede ver cómo el Marketplace te permite potenciar aún más tus ventas y obviamente mejorar tu negocio. Y por otro lado, estos son algunos datos de la industria que también queríamos mencionárselos como para que sepan un poco también en qué estamos hoy día. Por un lado, hemos visto que el 50% de las compras online, obviamente, a nivel mundial, se han hecho a través de páginas que son Marketplaces. Se han gastado dos trillones, perdón, se han vendido dos trillones en los top Marketplaces a nivel mundial y obviamente esto también se ve reflejado en cómo hemos visto que páginas que hoy día están muy de moda vienen siendo Marketplace y tienen un mix de productos súper amplio que la gente entra y está interesada en comprar ahí. Y por lo mismo también hemos visto el crecimiento que existe en las ventas a nivel mundial en el Marketplace. Y ahora el Javi les va a contar un poco los pasos que debemos seguir para poder convertirnos en un Marketplace. Aquí la idea es poder mostrarles los pasos que hay que seguir, las estrategias, y también contarles un poco de lo que está haciendo Vitex hoy día para lograr convertirse y hacer un proyecto que sea beneficioso para la empresa. Gracias, Flor. Ahora, nosotros hemos visto en los últimos años cómo el retail ha tratado de aumentar su surtido con modelos muy clásicos que se le llaman ventas en verde, pero en el último año ya claramente esos modelos han ido quedando cada vez más obsoletos y todo el mundo ya ha seguido migrando a modelos Marketplace donde el seller, en este caso, ya tiene una responsabilidad muchísimo mayor sobre el stock que ofrece, ¿cierto? Sobre los precios que va a poner al cliente final y todo el tema del fulfillment, el despacho, el tema de emitir o no la boleta. Entonces, lo primero acá, para poder armar y pensar en nosotros mismos como empresas, ¿cierto? En armar nuestro Marketplace es definir la estrategia, ¿cierto? ¿Qué tipo de Marketplace queremos ser? Dale, Flor. Y acá es muy importante entender cuáles son los distintos modelos. Acordémonos que en el modelo Marketplace es el seller ahora, ¿cierto? Que es la empresa que finalmente es dueña del surtido de productos, la que tiene una responsabilidad muchísimo mayor que en el modelo de retail tradicional, ¿cierto? Donde el operador del Marketplace finalmente es el que concentra todos estos productos como una vitrina, ¿cierto? Ellos ofrecen su vitrina, ellos ofrecen su marca, ¿cierto? El prestigio de la marca que se convierte en tráfico, ¿sí? O sea, hoy día vemos un mercado libre, por ejemplo, que es líder en tráfico en Chile y eso es principalmente lo que le ofrece a sus sellers poder participar de esta gran vitrina. Pero, ¿cierto? Acá estamos viendo que el seller o el Marketplace, dependiendo del modelo que queramos implementar, en este ejemplo, puede ser el que hace la boleta, por ejemplo, al cliente final o no, ¿cierto? Los modelos de inventario, hay algunos casos donde, sobre todo los retailers más grandes, están ofreciendo a los sellers almacenar sus productos, ¿cierto? Y ahí se llama, en el fondo, esa metodología como, no sé si lo han visto, Fulfill Buy el Retail, ¿cierto? Que si viene un modelo híbrido de Marketplace donde el retail, en este caso, almacena, pero los productos no están en modelos retail, sino que están a concesión, ¿cierto? Y se paga ya una tarifa, no tan solo por la comisión de venta del producto, sino también hay una comisión por todo lo que es la cadena logística, que es la que ofrece el operador. Y en otros casos, que es el caso un poquito que nosotros le llamamos Pure Marketplace, es donde el seller ya se encarga 100% de hacer todo el trabajo de Fulfillment. Los operadores logísticos hoy día han permitido escalar este modelo, gracias a estos operadores de última milla, se ha hecho muchísimo más fácil y ha podido explotar también el modelo Marketplace. Estos operadores de última milla, ¿cierto? han sido capaces de ir a buscar los productos, a retirar los productos donde el seller y entregarlo al cliente final en tiempo, la verdad que hace un par de años eran impensados para la industria. Y todo el tema ya financiero es bastante complejo y hay que poner mucha atención ahí de cómo ir también facturando las comisiones a los sellers, ¿cierto? Y en general el Marketplace es un recaudador de fondos, por lo tanto también hay que ser cuidadoso con las rendiciones que se van haciendo a los sellers cada cierto tiempo y eso se acuerda en los contratos. Entonces, a nivel de modelo, hay varios modelos que se pueden implementar, ¿cierto? Entonces, lo primero es tener súper claro cuál va a ser nuestra estrategia de Marketplace, qué tipo de Marketplace queremos ser y en base a eso ya ponerse a definir los procesos de negocio que nos van a permitir implementar nuestro Marketplace. Totalmente. Y sumándome un poco, Javi, a lo que está ahí hablando, es un poco también ver lo que hay hoy día en el mercado. O sea, podemos ver, como decía y tú, grandes Marketplaces que tenemos hoy día en Chile que son referencia, que efectivamente trabajan con distintos modelos de negocio dependiendo de lo que les acomoda más como empresa. O sea, no es que sea un modelo al adecuado, sino que va a depender también de los procesos y la empresa que tienen y cómo lo quieren trabajar. Exactamente. Ambos tienen sus pros y sus contras para depender mucho también de las capacidades de la empresa y cuál es la estrategia que quieran ir siguiendo para poder implementar el Marketplace. En términos de... Dale a la siguiente, por favor. La operación, que es súper relevante, cómo construir la operación de un Marketplace. Acá lo primero, como siempre, son las personas, ¿cierto? Embarcarse en un proyecto de Marketplace, en convertir una entidad mono, en el fondo, de mono-sourcing a multi-sourcing, depende, la verdad, de poder alinear a muchos elementos dentro de la compañía, a muchas personas, a muchas áreas distintas, ¿cierto? Que tienen que participar de esto. Nosotros, recomendamos lo que hemos visto en nuestros proyectos con nuestros clientes, es cuando se involucra ya a toda la empresa, resulta un proyecto exitoso, ¿cierto? Acá el equipo de TI tiene mucho que decir, el equipo de marketing, el equipo comercial. Vemos ahí la froga que trabajó en un retail grande, implementó un equipo comercial específico para Marketplace, para poder hacer lo que se llama el Hunters de Sellers. Es un concepto nuevo. O sea, ¿quién iba a pensar que en un retail iba a haber un área que se dedica a hacer hunting? Hunting de Sellers, efectivamente, va a poder traer a los sellers que son los más adecuados, ¿cierto? Para ese retail o esa tienda en particular. Otro tema súper importante en el de operaciones es partir con un MVP. O sea, acá uno puede soñar con armar el Ferrari, ¿cierto? El modelo con todos los componentes. Pero nosotros sugerimos también, como siempre en todos nuestros proyectos, partir de a poco, ¿cierto? Probablemente elegir un par de sellers que representan los más importantes, ¿cierto? Que van a ser más, para controlarlos de manera más fácil, ¿cierto? Probablemente al principio hayan algunos procesos manuales que después a futuro, cuando ya entendamos el modelo, cuando ya entendamos cuáles son los puntos de fuga, podemos tomar estos elementos y automatizarlo o pasarlo a algún sistema, ¿cierto? Para ya poder darle escala y crecer, como veíamos en los casos de éxito anteriores, a tener un marketplace de 150 o 300 sellers con millones de productos. O sea, la verdad que primero hay que enfocarse en lo que más, en el fondo, están requiriendo nuestros clientes, lo que más potencia nuestra propuesta de valor y luego ya tirarse a, extenderse a lo grande número. En términos de, ¿la sí en el flow? Dale, aquí vamos a hablar un poco de lo que es configurar la tecnología. En este caso, obviamente, también vamos a hacer referencia a la tecnología que trabajamos nosotros aquí en Vitex y cómo hemos podido al final de los proyectos que ya se han implementado sacar el provecho y lograr utilizar esta tecnología para implementar los marketplaces. Un poco lo que hicimos dividir en distintos puntos. Les queremos hablar, por un lado, sobre la experiencia de compra de canal cliente. Por otro lado, un punto muy importante que es la invitación y el onboarding de los sellers, que creo que es un punto fundamental dentro del marketplace. Por otro lado, lo que son cosas de catálogo y por último, lo que es la experiencia ya después de la compra. Para partir con la experiencia de la compra, les queríamos mostrar un video donde se puede ver cómo se navega dentro de una página y al entrar, obviamente, dentro de un catálogo de productos, como en este caso, por ejemplo, el de las parrillas, el cliente va a ver distintos productos, pero estos productos no se repiten. Y al entrar dentro de un producto, se ven las distintas opciones de seller que venden el mismo producto, obviamente, con distinto precio y distinta logística. Esto es un poco lo que nosotros queríamos mostrarles de cómo se está trabajando hoy día, obviamente, también depende netamente de la empresa de cómo lo quiere mostrar. El catálogo se puede mostrar ya sea mostrando todos los productos, aunque se repitan, o se pueden agrupar según tipo de producto y que al final el cliente, al entrar a la ficha del producto, escoger qué seller es el que le acomoda más comprarle el producto. Acá también se puede ver otro ejemplo donde en el mismo producto sale por quién está vendido, o sea, quién es la empresa que está detrás de la venta, e incluso te da la opción también de escoger o ver quién más ofrece este mismo producto. Después, en relación a lo que es la invitación y el onboarding de los sellers, que como yo les decía, es un punto súper fundamental dentro del proyecto, ya que al final el seller es el que te hace la venta dentro del Marketplace. Por un lado, nosotros tenemos todo lo que son las integraciones de clientes que ya son Vitex, donde al final esto es una configuración súper fácil, donde lo que hacemos aquí es compartir catálogo y esto te permite tener productos de otra tienda Vitex en tu misma tienda. Por otro lado, tenemos integraciones de sellers a través de APIs, donde lo que hacemos aquí es integrar al seller directamente al Marketplace o a la tienda a través de las APIs. Y, por otra parte, tenemos un nuevo producto que obviamente está en un proceso de beta, pero que ya esperamos este año poder soltarlo hacia nuestros clientes, que se llama Seller Portal, que viene a ser un seller center, donde nos permite también integrar clientes que no necesariamente son Vitex o no se quieren integrar a través de APIs, sino que les da un ingreso a un portal de seller center, donde ellos tienen acceso a un ambiente de Vitex obviamente más reducido, que les permite trabajar todo lo que son sus productos, sus precios, la logística, etc. Y este es un poco una imagen de lo que les queríamos mostrar de lo fácil que es, obviamente, sumar a un seller dentro de Vitex, se agrega, les pide cierta información como el nombre, el mail, y la forma en que van a trabajar al seller, y cuando esto se envía, le llega una invitación al seller para ser parte de este marketplace. Acá les queremos mostrar un video también para que vean lo fácil que es por parte del seller, sumarse al marketplace al cual lo están invitando, donde al seller le va a llegar un correo, obviamente, si es que ustedes como operador del marketplace lo invitan, se le abre una página donde le va a pedir cierta información, como por ejemplo, en este caso, el país en el que se encuentra, que en nuestro caso sería Chile, una vez que decide el país en el que se encuentra, le va a pedir cierta información de la empresa, como por ejemplo, razón social, root, estimación de facturación, nombre de la compañía, y más información detallada, como lo que está llenando aquí en el video, y una vez que deja toda la información necesaria por parte de la empresa, le va a pedir obviamente que acepte los términos y condiciones, y lo que va a pasar en este caso es que se va a crear un ambiente para el seller de manera súper rápida, donde él va a tener acceso a crear sus productos, a manejar su stock, a manejar sus órdenes de compra, sus precios, etcétera. Y obviamente, toda esta información viaja después a el ambiente que es del operador del marketplace, donde el operador va a tener toda la información integrada de todos sus sellers. Aquí se está creando obviamente la tienda, es un proceso súper rápido como se puede ver, donde le va a dar el acceso que necesita al seller para ser parte del marketplace. Y obviamente aquí también recalcar que estas invitaciones siempre son por parte del operador del marketplace hacia el seller, y no es que cualquier seller o cualquier persona se puede sumar cuando quiere al marketplace. Entonces aquí, para terminar de ver el video y mostrarles como lo fácil que es, aquí ya tiene acceso al ambiente el seller. Vamos a salir de aquí para seguir la presentación. Ahora en cuanto a lo que es, creo que se me salió, déjenme ponerlo. Sí. Un segundo. Ahí sí. Ahora en relación a lo que es catálogo, que también es otro factor súper importante, queríamos destacar aquí que siempre los marketplaces, el operador del marketplace va a poder aprobar o rechazar productos dependiendo si cumplen obviamente los requisitos que están planteando ustedes como modelo de negocio. Obviamente aquí también va un poco de la mano con lo que dijo Javier antes de plantear por ejemplo si van a querer un mix súper grande o va a ser un marketplace más de nicho donde se van a aceptar ciertos productos que cumplan con el estándar que tiene la tienda. No sé Javi, ¿querías decir algo? Y quería aprovechar acá que, bueno, tenemos a ti como con alta experiencia viviendo un retail pionero en marketplace que nos podés contar una de las papitas principales de los dolores que tuvieron acá con el tema del catálogo porque yo creo que esto es un tema súper importante que hay como dos modelos uno, ahí cuéntanos tú pero uno que es más simple dejar pasar mucho el tema de producto hacia el marketplace o poner la barrera antes ¿cuál crees tú que es la mejor opción o qué te tocó en base a tu experiencia en el fondo de esa gestión de catálogo? Sí, obvio Mira, por un lado en relación a lo que es la aprobación o el rechazo de productos creo que va netamente de la mano con el modelo negocio o sea, si el foco un poco del marketplace es ser el marketplace con mayor cantidad de productos o con mayor cantidad de sellers en ese caso creo que es una aprobación que no necesita reglas o revisión de por medio sino que el marketplace va a llegar y a aceptar productos porque al final lo que quiere es tener un mix muy amplio dentro de la página pero por otro lado que creo que es el foco que le da la mayoría de los marketplaces es tener al final productos de calidad donde lo que se publique va de acuerdo con la marca va de acuerdo con lo que quieren vender y lo que quieren mostrar como empresa entonces en ese caso yo sí creo que es mejor tener este proceso de aprobación donde quizás es un poco más manual pero te permite al final tener este control y tener publicado productos que sí están cumpliendo el estándar al final de la marca o de la empresa y lograr al final que la experiencia de cara al cliente sea lo que se propuso la empresa y lo que le quiere mostrar y en relación a eso también quería mostrarles que dentro de Vitex obviamente sí tenemos una API que te permite esta aprobación automática o el bloqueo de SKU específico pero como dije antes obviamente esto también va acompañado de un proceso manual donde sí va a haber una persona o creo yo que tiene que haber una persona que ponga estas reglas que deje claro los estándares y cuáles van a ser los parámetros que se van a medir dentro de la creación de los productos y ahora en relación a lo que es el mapeo de las categorías que este es un tema súper importante también dentro de los marketplaces con mapeo de categorías nos referimos que cuando un cliente compra o sea perdón cuando un seller crea un producto este seller lo va a crear en una categoría que fue creada por el mismo con la marca que fue creada por el mismo y es súper importante que exista un link o un mapeo como se llama entre el marketplace y el seller ya esto es lo que te va a permitir al final es linkear la categoría en la que se está creando el producto con la categoría en la que se trabaja dentro del marketplace al final esto es lo que te permite es que los productos no queden al final perdidos en un mundo donde la categoría no corresponde o que el seller por ejemplo haya creado más la marca sino que te permite lograr esa conexión o ese link entre la información que crea el seller que muchas veces puede ser que no sea trabajada de la misma forma que la trabaja el marketplace con lo que efectivamente quieren que se muestre y quieren que se publique y de la mano un poco también con la pregunta que me hacía ahí antes Javi esto creo que es un punto fundamental porque al final dentro del marketplace lo que va a pasar es que se deja mucha responsabilidad al seller y creo que esa responsabilidad obviamente viene de la mano con una revisión o una supervisión por parte del marketplace que permite también al final que cumpla los estándares que se están publicando que se están ofreciendo por parte de la marca totalmente de acuerdo ahí Flo o sea de repente es mejor tener una barrera al inicio que después tener productos publicados en categorías que no corresponden donde va a afectar obviamente la propuesta comercial y además la experiencia y lo más importante es el consumidor final en un marketplace que se va a ver desordenado por todos lados totalmente y al final esto por más que sea un trabajo quizás un poco más tedioso al principio al final como decís tú lo que te permite es lograr una buena experiencia un buen diseño que los productos estén publicados donde corresponden que cumplan por ejemplo con los filtros con las especificaciones y que al final pasa a ser un producto más de la empresa y no un producto ajeno dentro de la página que convive con el resto de los productos de la empresa exactamente buen punto bueno y un poco finalizando acá el stack tecnológico tiene un par de preguntas ahí en el chat del tema de la postvento o sea ¿quién es el responsable de cara al cliente? obviamente hay una marca detrás de esto que pone todo su prestigio y por lo tanto se hace responsable de entregar el producto en tiempo y forma al cliente final por lo tanto es muy muy relevante tener trazabilidad y visibilidad de lo que está pasando con las órdenes en los distintos sellers ahora el modelo se complejiza bastante porque originalmente cuando uno tiene un carrito de compra puntualmente desde un solo centro de distribución de un solo oferente es más fácil entender dónde está la responsabilidad cierto del producto ahora en un mismo carrito de compra podemos tener tres vendedores diferentes por ejemplo entonces cómo se hace esa trazabilidad qué producto fue el que no se entregó a tiempo cuál es el seller responsable de esa gestión nosotros acá luego podemos trackear todo esto en nuestro sistema de order management que es responsable uno de hacer el ruteo de la suborden hacia el seller que corresponde primero que todo para que ese seller sea el que haga el fulfillment pero además le da la capacidad al operador cierto de ver en qué estado está la orden independiente del seller que haya sido el responsable de hacer el fulfillment el picking y el packing del producto en específico esto es una pieza fundamental que permite a los equipos de postventa dar visibilidad a esto y en caso de ser necesario traspasar cierta responsabilidad o ciertas gestiones de postventa al seller mediante comunicación incluso dentro del mismo order management cierto estos order management están conectados entre el seller y el marketplace y puede haber comunicación entre ambos para gestionar o resolver el problema de algún cliente en particular bueno y acá ya estamos terminando un poco esta sesión de webinar de marketplace y no quisimos dejar de lado el tema B2B cierto que es un poco el mercado ya no pensando directamente en el consumidor final sino que en la relación que existe entre empresas cierto si vemos los números ahí en el gráfico de barra el comercio B2B es bastante más grande que el comercio B2C pero nosotros obviamente como somos clientes y consumidores finales estamos mucho más habituados cierto a transaccionar en algún retail en alguna farmacia cierto en algún mall que se yo pero no sabemos muy bien que es lo que pasa detrás de procesos de negocio entre empresas y la verdad que son bastante relevantes mueven bastante volúmenes de órdenes y de facturación y también estos últimos dos años hemos visto un incremento tremendo cierto en peticiones de industrias muy tradicionales industrias de manufactura marcas de productos desarrolladores de productos que están también con muchas ganas de digitalizar su negocio y de exponer en el fondo o de traer toda la tecnología hacia estas ventas que se hacen entre empresas y la verdad ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver esto con el marketplace? bueno dale flow tiene bastante relación porque primero que todo hoy día en las empresas los compradores los administrativos de las empresas son millennials o gente de la generación Z en una buena proporción que están acostumbrados cierto al B2C a entrar a un mercado libre por ejemplo y comprar un producto que le llega el día siguiente pero cuando llega a su empresa el proceso de adquisición es análogo cierto es más engorroso es burocrático hay que hablar con el área comercial para ver qué precio me pueden dar hay que hablar con el área de logística para ver cuándo me lo pueden entregar cierto hay que hablar manualmente con el área de finanza para ver qué crédito puede tener la empresa entonces hay como una dicotomía ahí entre toda la digitalización que hay por un lado y todos los análogos que hay por el otro siendo que los mercados como veíamos al principio el mercado B2B es bastante más grande que el B2C y acá es donde entra también un poco la complejidad en las cadenas de distribución porque si uno si avanzamos en la lámina flow vemos que bueno acá hay un par de números y acá donde se mezcla el marketplace con el B2B nosotros imagínense un una marca cierto un desarrollador de producto cierto que es un fabricante podría ser un fabricante que vende sus productos a través de un distribuidor ese distribuidor después vende sus productos a un minorista que finalmente es el minorista el que atiende al cliente final y uno dice oye bueno por qué no esta marca estos fabricantes podrían vender sus productos en el distribuidor a través de un modelo de marketplace ser sellers cierto de este distribuidor y así este distribuidor no solamente es capaz de ofrecer su propio mix sino que también es capaz de extender el mix con productos de distintos sellers entonces si uno se pone en los zapatos de un comprador cierto de una empresa va a preferir obviamente comprar los productos en una sola parte cierto donde se le van a facilitar los procesos de procurement cierto no va a tener que cotizar en 10 partes distintas va a tener la logística clara los precios van a ser mucho más transparentes que ir cotizando en distintos lados entonces obviamente acá hay todo un tema de facilitarle la vida también a las empresas cierto para poder adquirir sus productos lo que finalmente va a redundar en un precio probablemente bastante más competitivo al consumidor final dado que se aceitó toda la cadena de distribución anterior para llegar a este cliente final de una manera bastante más eficiente bastante más rápida cierto con un mix bastante más amplio entonces Vitex en este sentido si uno pasa a la última lámina vemos cómo se complejiza también esta cadena de distribución lo que les comentaba antes ya no solamente hablamos de modelos B2B o modelos B2C sino que acá ya estamos hablando de modelos B2B2C por ejemplo cierto donde está el fabricante por un lado está el distribuidor está el minorista y finalmente de alguna forma ya sea digital o dentro de la misma tienda cierto el cliente consumidor final va a adquirir los productos en esta cadena ya logística bastante más compleja donde la arquitectura empresarial la arquitectura la tecnología también juega un rol súper importante de poder simplificar todos estos procesos para que finalmente haya un win por el lado del cliente final gana el minorista también porque su proceso de adquisición de productos es bastante más fácil gana el distribuidor porque es capaz de ofrecer un mix bastante más amplio cierto y obviamente gana el fabricante porque accede a una cadena de distribución en este caso el mayorista de manera más rápida más ágil cierto y más sencilla entonces lo que apostamos nosotros en Vitex con toda nuestra tecnología unificada es a simplificar los procesos no solamente para el cliente final sino también para las empresas que hemos visto un auge tremendo sobre todo con la pandemia ahora el tema de la restricción de los vendedores de los vendedores en terreno cierto acá un poco ponemos a disposición de las empresas tecnología para que la venta B2B también pueda disfrutar de los mismos beneficios que el comercio minorista y sumar un poco a lo que dijiste Javi también es no solo como entrar a reemplazar esta fuerza de venta sino que es apoyarla y lograr que tengan esta plataforma y la información necesaria para facilitar el proceso de venta e incluso potenciarlo aún más de lo que ya tienen hoy día exactamente entonces bueno como pudimos ver la flow acá nos ayuda mucho a entender los procesos ya más a nivel de tecnología los módulos que son importantes pero también hay mucho componente de estructura organizacional de cultura de la empresa cierto de procesos que hay que alinear para poder tener un marketplace en el fondo que sea exitoso que tenga la cantidad de productos que uno quiere los sellers que uno quiere cierto y la verdad que no se ve algo muy sencillo al principio cierto pero si se puede ir simplificando como decía yo al principio con un MVP cierto partir de a poquito con módulos simples primero y después ir complejizando la operación para llegar a estructuras como esta de modelo B2B con B2C mezclado marketplace seller center todo funcionando en el fondo de manera coordinada para dar una mejor experiencia al cliente aumentar el mix de productos y finalmente para facilitarle la vida a las personas que eso es lo que uno uno siempre anda buscando si de hecho como dijiste creo que al final la clave es tener el modelo de negocio establecer bien qué cosas se van a hacer qué cosas se van a externalizar cuáles van a ser los procesos y a partir de eso ya usar tecnología para poder lograr y llevarlo a cabo bueno muchas gracias a todos por haber sido parte del webinar hoy día creemos que parte de las cosas que se conversaron hoy son fundamentales para poder lograr un proyecto de marketplace sobre todo el auge que están teniendo hoy en día creemos que es un tema súper importante así que obviamente los dejamos muy invitados a todos a que sean parte de estos proyectos que cualquier cosa que necesiten ingresen a Vitex tenemos la página que es Vitex.com también tenemos un Instagram y un LinkedIn donde obviamente pueden entrar buscar información o contactarnos a nosotros ya en caso de que necesiten algo más específico así es muchas gracias Flo también a los clientes nuestros a nuestras tiendas clientes y partners por favor si tienen duda o quieren implementar su modelo marketplace por favor pónganse en contacto con su customer success para ir apoyándolos también en el desarrollo y crecimiento de su negocio muchas gracias a todos por haber participado de esta webinar que estén bien